de la selección de fútbol de Países Bajos. La naranja mecánica. ¡Te quiero! ¡Montame lo que me quiero! ¡Respetame! ¡Respetame! ¡Muy bien! Vamos a explicar bien. Las dos pongan las manos atrás. Vamos a hacer la pregunta y a la cuenta de Mr. G recién pueden tocar el timbre en la que considera tiene la respuesta. Ya, pregunta. ¿Qué material es capaz de debilitar a Superman? ¡Tres, dos, uno! ¡Empieza Rosángela! La kriptonita. ¡Correcto! Muy bien. Nivel dos. ¿Cuál es el continente más seco de la Tierra? La Antártida. ¡Correcto! Nivel tres. ¿Quién es el dios del inframundo en la mitología griega? Tres, dos, uno. Ares. Hades. ¡Estabas ahí! Vamos, Karen. ¡Estabas ahí! Karen. ¿Quién fue el primer rey de Israel según la Biblia? ¿Seúl? No, Saúl. Rochita. ¿A Miguel de Cervantes se le llama el manco de Lepanto porque perdió qué mano? Tres. La mano... Dos. Izquierda. ¡Correcto! Nivel cuatro. ¿Cuántas monedas de plata recibió Judas por traicionar a Jesús? Tres. Treinta. ¡Maravillosa! Nivel cinco. ¿Qué número es C-X-Y? Piensa, por favor. Tres. Ciento once. ¡Espectacular! Último nivel. ¿Qué vegetal come Popeye para ser más fuerte? Tres, dos. La espinaca. ¡Para mí! ¡Punta para los guerreros! ¡Una a una al marcado se enfrenta a Piero y Raúl! ¡Duelo de norteños! Muy bien. ¡Fobalca! ¡Frente a la payeque! Bien, chicos, manos atrás. Voy a hacer la pregunta a la cuenta de Mr. G. Responde el que sabe y con él comenzamos. Vamos, pregunta. Vamos, manos atrás. A la cuenta de Mr. G, esperen. ¿Cuántas son en total las letras del abecedario en español? Tres, dos, uno. Veintiséis. No, veintisiete. En inglés. ¡Empieza Raúl! Raúl. Pregunta. ¿Qué nombre tenía la loba que según la mitología griega amamantó a Rómulo y Remo? Tres, dos, uno. Roma. No, Luperca. Yo toco con Saria, Luperca. A ver, Piero, ¿qué otro nombre? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué otro nombre tiene la clara de huevo? Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Albúmina! ¡Albúmina! Raúl. ¿Qué animal es chita en español? ¿Qué animal? Sí. ¿En español? Sí. Tres. Un guepardo. ¡Correcto! ¡Nivel dos! Bien. Pregunta. ¿Cuál es la moneda oficial de Argentina? Tres. El peso argentino. ¡Correcto! ¡Nivel tres! Muy bien, Raúl, estás de regreso. ¿Cuántos minutos hay en una hora y cuarto? ¡Setenta y cinco minutos! ¡Correcto! ¡Nivel cuatro! Gizbak, Gizbak. ¿En qué departamento del Perú se encuentran las líneas de Nazca? ¡En Ica! ¡Correcto! ¡Nivel cinco! A ver si juegan en sus casas también. Y nos responden quién es el dios de la guerra en la mitología egipcia. Ra o Horus. Tres. Egipcia. Dos. Uno. Horus. ¡Correcto! ¡Ay! Sexto y último nivel. Vamos, Raúl, te muestra. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la vitamina B9? Tres. Dos. Uno. Biotina. ¡No! ¡Ácido fólico! ¡Ácido fólico! A ver, Piero, escúchame cuánto es ocho al cuadrado. Tres. ¡Aventa y cuatro! ¡Correcto! ¡Punta para la guerrera! ¡Me encanta! ¡Eso me gusta! Es que nadie sabe para quién trabaja. Toda la chapa la hizo Raúl y ya no quiero. ¡Fabio frente a Hugo! ¡Voy de manos atrás los dos! ¡Ay! Voy a hacer la pregunta. A la cuenta, mi querido. Escuchen, ¿ah? El actor Dwayne Johnson es más conocido con el apodo de... Tres, dos, uno. ¡La roca! ¡Correcto! Muy bien, empezamos contigo. Entonces, Hugo, comenzamos contigo. ¿Cómo se escribe 127 en números romanos? C, X, X, B, Y, Y. ¡Correcto! Nivel tres. ¿A qué le teme una persona que sufre de aerofobia? A los aviones. No, a volar. ¡Oh, a volar! Ahora sí, Fabito. Ahora sí, Fabio. Ahora sí. Escúchame, ¿ya? Tú querés que viajas tanto. ¿En qué continente se encuentra Papúa, Nueva Guinea? Hijito. ¿No tiene que... ¿En África? No, no, en Oceanía. ¿En Oceanía? Sí, te lo juro. Ay, sí, es verdad. Sí, es verdad. No me acordaba. Hugo, D'Artagnan es el protagonista de qué novela? D'Artagnan. El caballo. Eres un sol. Eres un hijo. Nivel cuatro. Ahora quiero que me lo digas pero completito, no te equivoques. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Tienes. Estados Unidos. Uno. Estados Unidos. ¡Bien! Washington. No, es Washington D. Washington D. Washington D. Washington D. Washington D. Washington D. Hugo, ¿cuánto es 52 por 4? 3, 2, 1, bajo. 208. Correcto. Y eso que es de tu época. Vamos, pregunta. Nivel cinco. ¿Qué partícula atómica no tiene carga eléctrica? El... Dos. El ion. No. ¿El qué? El ion. Ah, el ion. El neutrón. 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 A ver, ya. Fabio, esa es nuestra. Escucha, escucha, escucha. ¿Quién fue el director de la película Tiburón? Steven Spielberg. ¡Sí! Último nivel. Ya, ahora escúchame, escúchame, escúchame. Sí, te escucha, te escucha. ¿Cuál es el apodo de la selección de fútbol de Países Bajos? La naranja mecánica. ¡Te quiero! ¡Sí! ¡Montame, respétame! Muy bien, Fabio. Realmente ha cambiado. Muy bien, ha cambiado. Pero no sé para qué se ha acercado a Carlos Ángela, Dine. No puedo creer que Fabio le haya ganado al capitán de los combatientes. Hugo, ¿qué pasa? En vez de estar viajando, ponte a estudiar. En vez de sumarle a tu equipo, le estás restando. Felicitaciones, Fabio. Igual Ros Ángela le llevo ganando desde combate. De frente, por primera vez, Olivia y Pancho. Muy bien, chicos. Manos atrás para ver con quién comenzamos. Voy a hacer la pregunta. Después de la cuenta de Mr. G, pueden tocar el timbre. Pregunta. Dios. ¿Cuál es el significado de pineapple en español? Tres, dos, uno. Piña. Correcto. Correcto. A ver, ¿qué país efectuó un ataque sorpresa a Pearl Harbor en 1941? ¿Qué país? Rusia. No, Japón. Panchito. ¿Cuál es la capital de Ucrania? Kiev. Correcto. Y ven tres. Con V final. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pancho. ¿Cuál es el símbolo químico del potasio? K. ¿Cuál es el símbolo químico del potasio? Correcto. Y ven cuatro. Después de la J. Muy bien. Muy bien. Siguiente. ¿Qué son las llamadas enanas rojas y las enanas blancas? ¿Estrellas o asteroides? Sí, son pequeñas, diminutas, estrellas. Correcto. Y ven cinco. ¿Algo más que acotar con el rincón? No, que con telescopio o lente 52 se pueden observar. Muy bien. Muy bien. Pancho. Estoy estudiando. ¿Qué enfermedad? Perdón. ¿Quién fue el último y más poderoso caudillo de los unos? Tres, dos, uno, tiempo. Atila. Atila, salía, salía. Así le voy a poner a mi siguiente gato. Escúchame, Onelia. ¿Qué enfermedad se caracteriza por un dolor de cabeza pulsátil? Migraña. Correcto. Último nivel. Escúchame bien, Onelia. ¿Qué medimos con un barómetro? Tres, dos, uno. No, la versión atmosférica. Amosférica. Vamos, Pancho. No sabías. Pancho, concéntrate. Con tu ser respuesta. ¿Qué vitamina podemos obtener al exponernos al sol? Fíjate que ayer salí a caminar porque el día estaba hermoso. Tres, diez, 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 dos. Justamente en busca de vitamina T. Correcto. Punta para los compañeros. ¿Qué pasa? El juego ha terminado por tres a dos. Lo han ganado los guerreros. Lo han ganado, hijita. Lo han ganado, Raúl. No, lanza, lanza. Fabio, déjalo al Fabio. Pobrecito. Déjalo al Fabio. Al Bebe, al Bebe. Vamos, Fabito. Láza para arriba. Al Bebe. A ver, a ver. ¡Conscienta! ¡Los estracaban! Él ha cambiado. ¡Los estracaban! Así están los puntajes. ¡Los estracaban!